En Nuevo León, después de la tormenta, viene la fuerza. La fuerza de su gente, de su valentía. La fuerza de ayudar unos a otros y salir adelante frente a la adversidad. Así de fuerte es Nuevo León. La temporada de tormentas, ciclones y huracanes seguirá. Contigo, estamos al pie del cañón y preparados para lo que venga. Así de fuerte es Nuevo León. El gobierno del nuevo Nuevo León. ¡Gracias!